Javier García, DJ Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre Tan solo en mi Tú pensaras Yo quisiera ser el agua Con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras A mi cariño Interés Quisiera ser una lágrima De la que lloran tus ojos No importa que resbalaras Y me secaras En tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú deseas en la vida Que el verso Que el verso Más importante De tu canción preferida Amor Escúchame un momento Tengo a que me ayudes Por favor Sé que no me amas Y contigo quiero hablar Pero no interrumpas La conversación Sabes amor Ayúdame 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 A olvidar que no vivo En tus sueños Que en ellos no estoy Me puedo llegar Me puedo llegar a enamorar de ti Me puedo llegar a enloquecer por ti No quiero sentirme atado a un corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas Eso no lo voy a negar Entiendo Que olvidarte me va a costar No quiero Sentir responsabilidad Comprende Muy libre quiero ser Me muero por besar tu boca Quisiera tus ojos mirar Me gusta tenerla en mis brazos Pero es peligroso Tengo que escapar Me puedo llegar a enamorar de ti Me puedo llegar a enloquecer por ti No quiero sentirme atado a un corazón Por eso de ti me alejaré Me gustas Eso no lo voy a negar Entiendo Que olvidarte me va a costar No quiero Sentir responsabilidad Comprende Muy libre quiero ser Música Yo sé Que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenaste tu vanidad Música Yo sé Que me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte Ya no estarás Música Yo sé Que no voy a llorar Que no me voy a dejar Que no me pasa nada Son las cosas que la vida Son las cosas que la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo que comentar Música No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Y yo Y yo Te voy a olvidar Música Quiero gritar Muy fuerte Por el dolor Que siento Al perderte Mas estoy siendo fuerte Para no tener que decirte Que estoy Sintiendo la muerte Te di mi vida Entera Como se da Cuando nada se espera Que mi suerte Que mi suerte te valga Aunque a veces me caiga Saberé Nunca darme la espalda Si con el mismo pie Cuantas veces ya me tropecé Si siempre me levanté Si siempre me levanté Esta vez contigo También lo haré Un tropiezo más Que aprenderé a olvidar Como se olvida Ya la nube que se va Un tropiezo más Que pronto pasará Y tú serás Un punto final Música Intentando escapar Escapar del recuerdo Que me desgarra Me quise refugiar Escondido en las notas De mi guitarra Y con una canción Decidí regalar mi dolor Al viento Y canté como loco Por un momento Y de pronto mi voz Se volvió lamento Y al notar que una queja Se hace a mi canto Se humedecen mis ojos Que verte añoran Al verlos tan tristes Las fuertes lloran Y en ese momento Me gano el llanto Música Toma todo de mi Y hazme muy tuyo Llena de travesuras Mi corazón Deja sentir tu aliento Mátame lento Y que en un solo beso Se prenda la pasión Haz mi alma a pedazos Enredame en tus brazos Sentir que en el mundo Vivimos solos tú y yo Así Debe ser el amor Así Quiero vivir Mi fantasía Amándonos los dos Desde el atardecer Así que no sorprenda El nuevo día Dice que andas por ahí Saliendo con alguien Que crees que te entiende No lo puedes ocultar Porque no me miras más De mí depende No me entero cómo amar Pero te aseguro que Te vas a equivocar Antes tú de proceder Dime lo que vas a hacer Y te dejo en el momento Hacer tu voluntad Pero ábrame Dime si no me quieres No me pagues con creces Porque ya otra gente Me ha pagado mal Pero ábrame Dime si no me quieres Si tú ya estás cansada De vivir conmigo Te dejo en paz Ayer me hice una llamada Marilú Al 829 2134 Ayer me hice una llamada Marilú Al 829 2134 Pero me dijeron Que ahí no estabas tú Pero que volviera A llamarte todo un rato Pero me dijeron Que ahí no estabas tú Pero que volviera a llamar Dentro de un rato De ratito Yo te volví a llamar Porque ya los celos Me tenían desesperado De ratito Yo te volví a llamar Porque ya los celos Me tenían desesperado Pero nuevamente Volvieron a contestar Estabas ausente Todavía no habías llegado Pero nuevamente Volvieron a contestar Estabas ausente Todavía no habías llegado Marilú Por ti me desespero Marilú Por tu cara tan linda Marilú Tenerte lo que quiero Marilú Yo te adoro mi vida Hoy me acordé de ti Amor Amor No supe qué decir Cuando te vi Cuando te vi Te llevaba rosas tan hermosas Que he cortado en mi jardín Amor Amor Cuando tus ojitos me miraron Me quedé inmovilizado Ya no supe más de mí Amor Amor Quiero que tú comprendas Que ya eres más Que mi propia vida Quiero que tú comprendas Y que me aceptes Tal como soy Porque yo soy Tímido 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 Enamorado Enamorado Porque soy yo Tímido 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 Enamorado Enamorado Porque yo soy Tímido 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 Enamorado Enamorado Porque soy yo Tímido 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 Enamorado Enamorado Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro se empieza a armar el relajo Cuando la pego en el carro se empieza a armar el relajo Juana, deja que te muerde Juana, no seas esta luna Juana, si llegamos pronto Juana, ya doy tu factura De Puerto Viejo te traigo yo el medallón que usaba un pirata De Puerto Viejo te traigo yo el medallón que usaba un pirata Pero en la casa se lo quitó a regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó a regalárselo a su muchacha No pierdas la idea Ana María Que te llevo a pasear A la Salina Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay, no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Medellín En esta vida Como me ha dolido Que se haya ido En este mundo yo no tengo nada No tengo amada Porque Dios mío En la casa de este paso solo La calle solo Porque Dios mío Así me abogo en un mar de penas Arrestiéndote un amor cadena Un amor cadena Ahora es mi condena Y voló, y voló, y voló La paloma Y voló, y voló Y dejó Mi vida sola Al volar me llevó algo más De mi camino Al volar tenía que llorar Yo como un niño Y así Emprendió su vuelo Y se perdió en el cielo Dejó Mi casita triste Paloma Porque te fuiste Y voló, y voló, y voló La paloma Quiero decirle a Francis Que acabe con mis penas Que se case conmigo En esta noche buena Quiero vivir tranquilo Los días que van pasando Porque con su cariño Me voy acostumbrando Que inviten a la Yati Y a la Yola también Y a todas sus amigas Que ya son más de cien También las baileritas Que griten unas forras Que toquen los baileros Que se alegre esta moda Que vengan los de radio Que hay televisión Que sepa todo el mundo Que doy mi corazón Que sepan que la Francis Va a ser la dueña mía Comparto estar conmigo La euforia de este día Voy a la contestación A la muerte de Marili Aunque me causa mucho dolor Porque no la vi morir Aunque me causa mucho dolor Porque no la vi morir Como yo era amigo de ella Por eso le doy contestación Como yo era amigo de ella Por eso le doy contestación Y yo que le hice el disco a ella Porque me tenía estimación Y yo que le hice el disco a ella Porque le tenía estimación Marito tú mi amigo No te pongas a sufrir Porque tenías cariño A mi amiga Marili Son cosas del destino Tú sabes que no es así No te echará al olvido Esa joven Marili Yo no me he quedado triste Porque ella tenía otro amor Marili si se fue triste Se fue sufriendo dolor Ella siempre me decía Yo te estimo negro Johnny Me da tristeza marcharle Para esa tumba fría Hice un disco a Marili Con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Diciéndome que había fallecido Lo comerá a su amigo Si es lo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Lo comerá a su amigo Si es lo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo Allá en su santo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Allá en su santo Lo tenga con él Allá en su santo Marilita tan buena Todo el mundo la quería Marilita tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que sufrí la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que sufrí la muerte de ella Yo comerá a su amigo Si es lo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Yo comerá a su amigo Si es lo verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo comerá a su amigo Allá en su santo Que recoja el alma de un ser Que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo Reino Una mezcla más De Javier García DJ Javier Javier ulo Javier Javier J 이야기를 Javier .